Sí, mire, en el recurso de la madrugada se logró detener en el puerto de San Felipe. Desde un momento se tuvo la ubicación de él, como comenté en la conferencia de prensa, se ubicaron dos domicilios en Sonora, estaban vigilando un domicilio en Tijuana, de familiares cercanos. Teníamos la hipótesis de que no podía ir muy lejos porque, ¿verdad?, en bicicleta, de alguna manera, no podía irse muy lejos, ¿no? La central de autobús se estuvo monitoreando también, el aeropuerto, y estábamos más o menos tres, cuatro horas atrás de él. Obtenimos la hora de la prensión, recuerden si no podemos echarle el guante porque no tenemos hora de captura. Nos libraron ayer en la noche, a las nueve de la noche más o menos, y pues ya, se estrelló a San Felipe y se ubicó ahí en el malecón. ¿Desde cuánto tiempo estaba ahí? ¿Desde el momento? No, él se fue el martes. ¿Desde cuándo lo tenían ubicado ustedes? Desde el martes. ¿Hubo a personas que le ayudaran a darse la fuga? No, nadie, nadie. ¿Saben algo más de esta persona? ¿Quién es él? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué nos puede comentar? Pues ya lo que se ha publicado, que tenía trabajos inestables y diversos. Era jatoquero, trabajó en una tarimera, o sea, realmente no tenía un trabajo. ¿Y de los dos anteriormente tenía antecedentes penales esta persona? Aquí en Baja California no. Oiga, ¿y él reconoce...? ¿Cómo llegó San Felipe? ¿Y con quién se quedó? No, se fue solo en autobús. Fue en autobús. Ahí fue donde le dimos seguimiento. ¿O puso resistencia al momento de la captura? No, no. ¿Qué estaba haciendo? Estaba muy consciente. ¿Qué estaba haciendo cuando lo encontraron? ¿Dónde estaba ubicado exactamente? ¿Se nos puede dar detalles? En el malecón y estaba esperando ir a algunos lugares a pedir trabajo. ¿De dónde es originario? De Sonora. ¿Allá sí tenía antecedentes? Eh, lo ignoro, eh. Le doy el informe, la verdad, no lo recuerdo, pero no tengo el dato. ¿Ustedes tienen? 25. Oiga, ¿y él ha logrado platicar con él? ¿Qué les dice? No, yo nada más le pregunté que si estaba bien de salud, que si estaba con alguna atención médica, estaba bien. Puede ser que un nuevo sistema no nos permite avanzar mucho de ello. ¿Es cierto que se muestra, se muestra arrepentido, se muestra asustado? Pues es apreciación subjetiva, ¿no? Ahí ustedes lo vieron, ¿no? ¿Señor, esa persona es adicta a alguna sustancia, señor? Eh, sí. ¿A qué sustancia? No, ahí sí no lo sé. ¿La pareja va a ser utilizada como testigo, número uno, para el caso, y número dos, que le solicitó que se fuera, que se retirara del lugar? Ahí sí no puedo entrar a detalles porque es parte de la estrategia jurídica, ¿no? Oiga, cuando cometió este delito, ¿esta persona andaba drogada, señor? Ahí sí no sé, hay que esperar en la sabidición. La investigación se llevó a cabo de manera muy rápida, vemos un trabajo, pues, muy bueno por parte de los investigadores, ¿no? Sí, miren, la verdad que es una constante, este asunto, la diferencia es que, obviamente, jaló muchos reflectores, no ameritaba menos. Más sin embargo, lo he reconocido siempre, ahí tenemos una policía muy capacitada, los servicios de inteligencia son bastante sólidos y se han solidificado ahorita en esta administración. Hay mucho apoyo del gobernador, la procuradora, obviamente, igual, realmente nos escuchan, justificamos lo que ocupamos y nos están apoyando mucho. Y fue un trabajo meramente institucional, un trabajo muy pulcro y fue una atención lograda desde inicio a fin por la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Cómo lo tenían ustedes ubicado desde el martes y el cuerpo lo encontró después? ¿Se supone que ahí fue algún momento cuando ustedes lograron descubrir que era él el que se trataba? No, 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 por estrategia, pues, no, no, no puede decir en ese momento, ¿no? Más sin embargo... ¿Siempre salen con eso y no hay más detalles? ¿Se necesitan más detalles? A verlo bien, se nos dice... Se puede ventilar todo, más sin embargo... ¿Ya dio una primera declaración? Así como él, como él, a dos o tres personas más se le dio seguimiento. Oiga, señor, da la impresión que en este caso, pues, la sociedad se adelantó antes que ustedes, para todos se adelantó vía redes sociales, identificar a la persona, incluso hasta decir que ya estaban encima de ellos, ¿qué se fitra la información o por qué las redes sociales hace trabajar a la Procuraduría? No, 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 para nada. Estamos al pendiente de lo que se ventila, se publica, más sin embargo, no podemos estar saliendo a aclarar las cosas. ¿No fue por la presión social a través de la red social? ¿Ya emitió alguna declaración en sujeto? ¿Ya emitió alguna declaración? No, tiene que esperar a la audiencia. ¿No puede afectarse el juicio por el hecho de que se haya publicado su imagen en redes de comunicación? No, no, difícilmente porque no es una autoridad, o sea, cualquier persona puede subirla, ¿no? De hecho, supe que subieron unas que no eran de nivel, ¿no? Exactamente, ¿qué hora lo detuvieron? No tengo el dato, en la madrugada, 5 o 6 de la media. Hoy, hoy lo detuvieron. Hoy en la madrugada. Gracias.